Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Los invito a ver un haul de mis regalos de Navidad, así que quédense conmigo. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Espero que se vea bien. Como lo que voy a mostrar son la mayoría perfumes, no importa si no hay tan buena iluminación porque te voy a contar un poquito de las notas olfativas. Primero vos sabés que siempre arranco mostrándote un poquito de mi look. Repetimos cosas Ruby Rose porque la verdad me gustan. Prebase Feel Smooth, base de maquillaje Matte Foundation en el tono L3, que para el verano me gusta, me gusta como queda, por el tema de que neutraliza un poco este calorcito, este brillito de que hace calor, ¿sí? Mascarita de pestañas, Ruby Rose, está trópico. Y en los labios tengo puesta una combinación de este labial rojo, que se llama Stay Fix de Ruby Rose, en el tono Bellatrix. Y me puse por arriba este brillo, esta laca rellenadora, ¿sí? Que se llama Filler Instinct, de la marca NYX que compré el año pasado en el Free Shop de Puerto Iguazú. Estoy como Maradona. Hace mucho calor, chicos, y estoy cansada así que quiero terminar de grabar. Hace mucho que no grabo, estaba muy a mil, entonces bueno, ahora sí o sí tengo que grabar. En los ojos me hice un mini, mini, mini look con esta paletita de Todo Moda. A ver, Todo Moda cambia muchísimo de modelos de sus paletas, entonces la paleta que vos compras, dos semanas después, un mes después, ya quedó obsoleta. Así que no sé si sirve que te diga que la paleta se llama Natural Glow, y dice Girls Make the World Glow Around, o sea, las chicas hacen que el mundo brille. Y tiene estos tonos que me gustaron porque son así como metalizados, tiene un par de tonos mate como para hacer las bases, y este tono verde como que destaca. Por lo demás yo tengo puesto en los ojos este doradito que me encanta como me quedó, me parece que tiene un brillo re lindo, incluso como que se trabaja re bien. Y me puse este de abajo que es como un bronce, como un iluminador. Así que no sé si se ve o no se ve en la cámara, pero yo lo veo en el espejo y me encanta. Y este brillo dorado por encima del rojo queda así como bien, bien exuberante, y un maquillaje súper, súper, este, de noche y de verano. Bueno, arrancamos mostrándote ya las cosas. Primer regalo que me dejó Papá Noel, unas galletitas fantásticas navideñas, que no las habíamos querido comer, que ahora ya en cuanto terminemos de filmarlas comemos. Mira qué belleza, las formitas, qué bonito, qué delicado, ¿sí? Muchísimas gracias a Papá Noel por este regalo hermoso de estas galletitas navideñas. Si bien son modelos, digamos, inspirados en la cultura europea, nosotros tomamos mucho de eso para nuestro festejo navideño y lo vamos adaptando. Así que de 10 lo primero, las galletitas. Después se portó Papá Noel porque me trajo varios, varios, varios perfumes. Ah, perdón, perdón. Primero, antes de los perfumes, te voy a mostrar los regalos de mi nena, que le trajo Papá Noel a mi nena porque ella me pidió que te muestre. Primero, este bebito Lebebot, que se llama Emilia, muy bonito, vello tierno, muy pequeñito, me gustó con sus ojitos, con su carita, ¿sí? Y además le trajeron de regalo algunos accesorios para la muñequita. Me encantó porque no estaba al tanto de que vinieran tantas cosas tan bonitas para los bebés, para los bebotes. Y viene, por ejemplo, este conjuntito de gorrita. Mira lo que son estos zapatitos para un bebé pequeñito, para un Lebebot. Y además viene este enterito, ¿sí? Precioso, un conjuntito de enterito, gorrita y zapatitos, muy, muy, muy bonito. Y además, mira lo que es este bolsito para una mamá junior, precioso también de Lebebot. Con un cierre divino. Y adentro viene un set de utensilios para la comida. Viene el platito, la cucharita, el tenedor para darle al bebé. Y además una mamaderita mágica para que el bebé no se quede nunca con hambre, ¿sí? Estaría buenísimo que en la realidad se pudieran tener estas mamaderitas mágicas. Solucionarían la vida a los papás y las mamás. Entonces, buenísimos estos regalitos de Lebebot que trajo Papá Noel en los arbolitos de por aquí. Te decía, ahora sí, lo primero que recibí de Papá Noel fue este kayak océano. Sin envolver, así como venga, bueno, porque a veces Papá Noel no tiene tiempo de envolver las cosas, entonces las recibimos como venga. La línea kayak, entiendo, cambió de envase hace poco. Kayak es una línea de natura, socialmente responsable. Se supone que las tapas están hechas con plástico recuperado del océano. Es decir, que ponemos nuestro granito de arena para que tengamos un planeta mejor. La gota olfativa, que es como le llaman en Natura, lo que le llamaríamos las notas olfativas, dice que la salida es de frutas rojas, notas acosas y notas afrutadas. Vamos a ver. Yo mucho las frutas rojas no siento. Siento mucho la parte acosa. Esa cuestión que me trae realmente al océano, al mar, etcétera, etcétera. El corazón tiene pata queira, algas marinas y durazno. Ah, perdón, no. La pata queira, algas marinas y durazno también están en la salida. El corazón tiene notas acuáticas, jazmín, zambac y ilán, ilán. Y la base tiene almizcle, cachemira, cedro, ámbar y sándalo. Rica, vuelta. También veraniega. Fresca, marítima, acuática. Tiene esos toquecitos de fruta, yo no se los siento. Yo siento mucho, mucho el mar, esa cosa así marina, esa cuestión así de ese olor típico, digamos, del mar, de la playa, de la sal. Y me dura más o menos unas 4 o 5 horitas aproximadamente. Es uno de toilette, viene con su atomizador. Y viene en un envase grande, cosa que uno pueda, este, sin ningún problema, este, aplicar. ¿Qué dice aquí? El hecho de elecciones que respetan el océano. Piezas plásticas elaboradas con más del 50% de plástico reciclado de las ciudades costeras brasileras. ¿Sí? Está bueno. Y dice floral, frutado, moderado. Dentro de los tres puntitos que suele tener como referencia natura para sus fragancias, tiene pintados el primero y el segundo. La vida pide agua, el agua pide vida. Floral con notas frescas y afrutadas. Combinado con ámbar manino y pata queira, ingrediente de la biodiversidad brasilera. No se parecen a muchas otras cosas. Las de natura suelen ser como bastante especiales porque natura tiene como su propio perfumista. Pero además utiliza plantas, ellos se llaman activos de la biodiversidad. Bueno, utilizan elementos que están en Brasil, en la selva brasilera. Así que me parece importante que le demos una oportunidad. Además, como yo siempre te digo, la venta de catálogo es una ayuda a una emprendedora, a una mamá, a una ama de casa, a una chica estudiante que está buscando arrimar un manguito más, sumar un manguito más, y a nosotros no nos cuesta nada ayudar a otras personas. Entonces, kayak, o sea, no, el primero de mis regalos de Navidad. No te vayas porque ya pasamos con el segundo. Este sí, en este sí, Papá Noel, se inspiró y me armó un regalo bastante lindo, con una bolsita muy buena, con este papelito así, que me parece hermoso, ¿sí? Muy bien preparado, muy bien adornado, realmente muy buena la presentación. Me gusta, me gusta que cuiden esos detalles las empresas. Con el sticker, perfecto. ¿Qué viene en este regalo? Un set hermoso, hermoso, de perfume y de crema desodorante hidratante corporal. De la línea humor, la fragancia es el humor propio, que es lo que solía ser el humor número 5 si yo no estoy errada. Por favor, si estoy errada y sos consultora de Natura, o que no seas consultora de Natura, avísame si me estoy equivocando, pero si no, entiendo que esta es la alternativa, la versión nueva del mismo humor número 5, porque cuando recién salió, se identificaban con número, las fragancias de humor. Hay algunas que se producen desde hace mucho, por ejemplo esta, la humor 5, que es el humor propio, es el envase fucsia, y hay otras que como que van variando, sacan muchas ediciones especiales. Tengo varias ya de humor, uy, perdón. Tengo varias ya de humor, avísame si querés que te haga un videito mostrando todas las de humor que yo tengo. El envase en una relación seria conmigo misma, humor propio, 75 mililitros para el eau de toilette, ¿sí? Eau de toilette femenina, como siempre con su nombrecito en braille, dice que el producto es de origen renovable vegetal, el embalaje tiene 38% de material reciclable, y que el 80% del producto tiene certificación de origen. Este producto hace parte de una cadena que estamos desarrollando para hacer frascos con una media de 20% de vidrio reciclado post-consumo por año. Buenísimas, buenísimas las iniciativas de Natura. Viste que el año pasado compré muchas cosas de Natura. Bueno, es lo que hay. Humor propio entonces de su delante corporal. Me gusta cuando las fragancias vienen con su complemento destinado a alargar... La verdad ya me había olvidado qué rica que es, porque como tengo muchos perfumes, por suerte, mmm, qué rico, qué rico ese olor de frutos rojos. Ya te voy a leer las notas olfativas, pero sí, este olor tradicional, muy rico, de muy buena calidad. Me gusta muchísimo. Este es el humor por lejos, el que a mí más me gusta. Según Fragántica, es una fragancia de la familia olfativa floral frutal. Se lanzó en el 2009. Dice que es Magalilara, la nariz detrás de la fragancia. Y espérame, porque justo se me traba un poquito el teléfono. Salidas son cereza, frambuesa y fresa. Y ya me fijo las notas de corazón, porque en la capturita de pantalla no salieron, ¿sí? Dame un segundito y ya te las digo. Notas de salida, cereza, frambuesa y fresa. Notas de corazón, jazmín, heliotropo y lirio de los valles. Notas de fondo, vainilla, ámbar y sándalo. Exquisito, exquisito el humor propio. Y encima con su cremita para potenciar el aroma. Salís de ducharte, te pones la cremita y después te vestís y te pones la fragancia y quedás perfumada varias horas. En una relación seria conmigo misma, el humor propio. Me encanta porque este mensaje de humor hace juego de palabras con lo que sería el amor propio, que es justamente esta representación de una relación seria con uno mismo. Seguimos, seguimos, seguimos. Anduvo Papá Noel por Maribé, una casa de perfumes de la que hay. Ojo, envían a domicilio, ¿sí? Envían por correo. Está en Santiago del Estero y en Tucumán. Muy famosa, muy reconocida acá, digamos, en estas zonas. Muy tradicional. Y mira lo que es el envase. Yo te comento que lo desarmé y lo volví a armar, entonces no es ni la sombra de lo que era. Era mucho más lindo cuando yo lo recibí. Pero fíjate qué precioso, qué delicado este envase que parece un caramelo. Con nada más que un papelito y un par de cintitas. Muy lindo, muy, muy creativa. Me pareció la presentación realmente hermosa, hermosa, hermosa. ¿Qué me trajo Papá Noel de Maribé? Una fragancia Halloween de Jesús del Pozo. Es la fragancia tradicional, la fragancia original con origen España, con importador no sé qué, no sé qué de más allá. Bueno, sí, es hecha en Madrid, España. No la voy a abrir por el momento. La tengo en su versión de Millanelle. La tenía en su versión de Millanelle y se me acabó. La tengo en la versión de Millanelle en el Rolón, ¿sí? La tengo en la versión de Millanelle en el Rolón. Y espérame un segundito que ya te veo lo que serían las notas olfativas. Dentro de las fragancias originales, importadas, de diseñador, esta es de las más económicas. De una de las que serían las más económicas, ¿sí? Entonces, me encantó. Tienes distintos flankers. Yo tengo el Blue Drop, que se supone que se parece mucho al Light Blue de Dolce & Gabbana. Sí, se parece, pero tiene también su personalidad. Esta es, se lanzó en 1997, o sea que es una fragancia que tiene 27 años. Bien, bien, por Halloween. La nariz detrás de la fragancia es Max Gavarri. La fragancia es Amber Florane. Y tiene notas de salida violeta, notas marinas, hojas del plátano, petit grain. Corazón violeta, magnolia, el lirio de los valles. Nardos y pimienta. Y fondo de incienso, sándalo, vainilla de Madagascar y mirra. Me encanta. La amo. La amo realmente. Usaba la alternativa de mi Chanel hace mucho tiempo. Y ahora me voy a dar el lujo de tener la original, que hasta el momento no la había tenido. No se me había ocurrido. No sé. Cuando tuve que elegir, elegí la Blue Drop. Y ahora sí, Papá Noel se ve que me porté muy bien este año. Porque te darás cuenta que tengo muchos, muchos regalos. Y Papá Noel se portó con la Halloween. Seguimos mirando. El último regalo es una sorpresa. No lo abrí. Quería abrirlo acá en cámara. Es de Parfumerie by Cortaza. A ver. Parfumerie es la empresa a nivel nacional. Acá en Tucumán hay una sucursal que se llama Cortaza. Que está asociada con ellos. Entonces vos compras por la página web de Parfumerie. Y te llega a la sucursal de Cortaza sin car. ¿Sí? Así que entiendo que Papá Noel aprovechó esta posibilidad. Mira lo que es la presentación de este regalo. Qué bonito. Realmente qué lindo. No, no. Me encantó. Me encantó con un moñito. Con el logo de Cortaza. Y con estos plegados que hacen que parezca. Chicos, realmente. Fíjense cómo suma la presentación de un regalo. Me encantaron. Me encantaron. Vamos a ver. Qué es. Porque la verdad que este sí que no sé qué es. Este sí que no sé qué es. Todos los otros se los había pedido en mi cartita a Papá Noel. Así que ya sabía. Pero vueltas. Me porté tan bien que Papá Noel me trajo más de lo que yo había pedido. Qué bonito este envase. Qué creativo, chicos. Realmente me encanta. Me encanta cuando la gente aprovecha, crea, suma, suma valor a lo que sería cualquier producto metido en cualquier bolsa. Bueno, no. Es diferente. Mirá cómo se hace. Fíjate que necesitas una bolsa bien larga, como sería como para un vino, ¿sí? Y después vas plegando. Bello, 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 bello. Ahora sí voy a romper. Ah, mirá, mirá, mirá. Una gata cuífera plada. Gotas de color entre líneas. Esta fragancia salió hace poco, creo que el año pasado, el antiaño pasado, por ahí, ya vamos a buscarla. Urgente, urgente, urgente. No te vayas, dame un segundito que busque las notas olfativas del Agata Ruiz de la Prada, notas de color entre líneas. Agata Ruiz de la Prada también es una diseñadora española. Verán, me notas olfativas entre líneas. A ver, a ver, a ver, me saldrá así. Agata. Ahora sí. Vamos a dejar que Google haga su magia. Agata Ruiz de la Prada. Ahí está. Pero estaba buscando si estaba en Fragrántica y me salen otras páginas. Porque, acá está. Ah, no, pero es gotas de color la que me sale en Fragrántica. O de Toilet. Ahí está. Gotas de color entre líneas o de Toilet. Pero, me saldrá las notas. Ah, porque no es la página Fragrántica. Es otra página. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Notas olfativas. Estar acá las notas olfativas. Dice que es de la familia floral cítrica. Notas de salida, limón, naranja, sanguínea, manzana. Notas de corazón, flor de naranjo, fresia, jengibre. Notas de fondo, sándalo, cedro, musgo. La probemos. A ver, vamos a ver que esté todo bien. Sí, tiene su fecha de vencimiento. Es un sticker que le ponen aquí. Tiene su sellito de aduana. Que dice que está importado legítimamente. Que pasó por AFIP. ¿Sí? Porque es el sellito de AFIP. Y vamos a ver qué bonito. Fíjate que los envases de Agatha Fistela Prada siempre son así como lo que se llama minimalista. Es decir, que no tienen muchos detalles, sino que son más bien conceptos simples. ¿Sí? Líneas. Líneas de colores. Líneas blancas. Intercaladas. Líneas rectas. Líneas oblicuas. Horizontales. Entre líneas dice aquí. A ver, a ver, a ver. Ay, qué bonito. Vamos a ver qué más hay acá. Bien. Fíjate que el envase es una gota. Es una gota. Tiene una cobertura, ¿sí? Exacto. Una cobertura así como plástica. Donde están estas líneas. Y la tapita es amarilla. A mí de Agatha Fistela Prada yo tengo varias. Dejame saber si querés que te muestre la colección, la mini colección de Agatha Fistela Prada que tengo. Porque tengo varios perfumitos, ¿sí? Nos deben ser unos seis a lo mejor. Vamos a ver acá. Ay, qué rica. No la conocía. Este sí que fue una sorpresa. Se siente a ver esa salida que te nombré de frutas. Muy, muy, muy rica. Muy. Sí. Limón, naranja, sanguínea y manzana. El limón a full. Y la manzana la estoy sintiando. Qué rica, chicos. Qué rica, la verdad. No, ya. Urgente, ya me la dejo puesta. Ya me la dejo puesta. A ver. Yo no me atomizo. Me fumigo. Soy bien generosa. Bien, bien generosa. Otra fragancia de veraniega. Otra fragancia bien rica. En tropical. No, no, no. Exquisita. Exquisita. Flura. Perdón. Frutal. Fresca. Juvenil. Veraniega. Apta para todas las edades. Sí. Me la reimagino en una chica adolescente. Me la reimagino en una chica adolescente. Y a mí, que estoy pisando, como te decía, a los 50. Me encanta, me encanta, me encanta. Se reportó Papá Noel, chicos. Se reportó Papá Noel. Vamos a ver si llega algo para Reyes y te voy a estar haciendo otro videíto. Llegamos hasta aquí, entonces te agradezco enormemente. No, me encantó el agua, este, estas gotas de color entre líneas. Fantástica, fantástica, fantástica. Vamos por las gotas de color sol, a ver qué onda. Entonces, te dejo aquí el botoncito invitándote a suscribirte a mi canal. Te agradezco enormemente por llegar hasta acá, por darme tu like, por dejarme un comentario, porque eso nos ayuda un montón. Y anda a ver este videíto que creo que te va a gustar. Beso enorme y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!